La noche de ayer Nicolás hizo un anuncio, algo que según él no podía contener más, ya que dio a entender que su paciencia se agotó y con esto desató una ola de sospechas. Yo no hago leña en el árbol caído. Yo el día que ingresé al programa, me caractericé por ser... Si él quiere decir que soy un clon, pues está bien. No tengo nada que ocultar, o sea... No tiene rabo de paja. Soy como soy, todo el mundo me conoce como soy. ¿Tiene rabo de paja? No me interesa lo que tenga que decir. ¿Tiene rabo de paja? No tengo rabo de paja. Todos lo tienen, todas las contras y todos lo tapan. ¿Qué? El rabo de paja. Yo quería que sea yo quien tenga que decirlo en televisión nacional, la verdad. Pero creo que alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que decirlo. Como podemos notar, John se puso muy nervioso. Y como Eduardo hizo la pregunta si John tendrá rabo de paja o no, los chicos comentaron al respecto. En vivo dije así, no, no, pero creo que... Creo que todos, absolutamente todos estamos hechos de paja. Uno puede llenarse la boca y decir tantas cosas, pero... La boca de paja. En dicho le he hecho mucho trecho, así que hay que ver un poco más todo el... ¿Qué sería? No es el currículum, es el expediente, es el expediente de lo que es John Alex Ala. Que pase por mi oficina siquiera, ahí se lo doy. No sé si le empezó a picar el rabo, capaz porque sí tenía paja, pero... Si me pica, rásqueme lo mismo porque no tengo, creanme. Yo me dijo arriba, así como ya de pronto, chuta ya, hasta me cortó la amistad, ya dijo que era, que era buen amigo, que ya se lo esperaba, que no sé qué. Que está bien, que es como, no sé, cada uno... Cada uno entra, activa su modo de defensa, su modo de, no sé, él de pronto es como que un ratito está que se ríe, un rato como que se pone serio. Pero tranquilo que... No ha pasado nada todavía. No me gustó fue que dijo que sí, que haces leña al árbol caído, te burlas. O sea, yo de Nicolás no es que coja, ah, Nicolás lo coge pato, que me burlo. Y entonces si tú eres callado, o sea, a mí casi no me gustan este tipo de amenazas, es que sí, voy a decir. Si te molesta, según tú, porque me burlo de ti, yo no me burlo de ti, pero siempre va a ser igual. Y si te vas a ir molestando, lo vas a ir haciendo, porque ya vuelve y repito, no lo hago a ti. Lo van a cambiar y sé que no es personal, porque sé que te burlas de todo el mundo y está bien, pero de pronto todo el mundo se deja, no sé por qué se dejarán que te burlen de todo el mundo, será porque eres antiguo, será porque llevas tiempo acá. Pero a mí... Una seña de quien me burlo, así que diga. Ah, sí, se burla. Ese pobre ahí, cada que pierde, lo destruye, el pobre. Pero está bien, porque de pronto se lo toman en chiste, para ustedes es chistoso, para ustedes es una broma. Pero de pronto no saben si llega a la casa a llorar, si le llama a la mamá y le dice que ya no quiere. De pronto se bota el programa porque no soporta la presión. Pero está bien, ustedes hacen las cosas por ustedes pensando solo en ustedes. Y está bien, sigan así, no cambien, tranquilos. Yo hago las cosas pensando en mí, tú o sea, las cosas pensando en ti, tú no piensas en nadie tampoco. Y si el mono fue una persona que me dijera, ¿sabes qué? No vuelve a ser porque yo resisto bromas de él, los golpes de él, la forma, o sea, tenemos la confianza de hacernos ese tipo de bromas. Si, o sea, yo soy aquí desde el primer día, sí, y el público creo que me apoya porque le gusta mi forma de ser. Si John tiene rabo de paja o no, lo descubriremos hoy. Además de que tenemos una situación muy divertida con este tema. Esto es Combate Sin Límites. Bueno, señores, ahí vimos cómo trataron de llevar a la broma una situación que para Nico no tiene nada de gracia. Nico, sigue pensando que John Alex tiene rabo de paja. No sé exactamente a qué se refieren con rabo de paja o en qué nomás tenga el rabo de paja. Ah, ¿en qué nomás? O sea, quiere decir que tiene rabo de paja, oreja de paja, ceja de paja, nariz de paja, todo de paja. Varias categorías. Todavía no quiere decir nada, está guardándose. No quiere decir nada. O sea, ¿por qué usted se refiere como a algunas cosas? No sé, porque le dio miedo ya. Le tiene miedo a John Alex. Se sintió atacado por ahí en redes sociales, quizás. No, no, más bien las redes sociales hasta me hicieron reír ayer porque hasta ahora no se ha dicho nada. Pero ya saben qué dije, ya me corrigieron lo que dije, ya me contaron cómo era la historia verdadera. Es decir, ya se hicieron una historia. Hay una guerra. Es como que se dividieron las jetlináticas, las reflenáticas. Las jetlinas reflenáticas están medias cruzadas. Hay unas a favor, hay unas en contra, hay unos que se pelean entre ellos. Entonces, es como... ¿Usted quería dividir así? Claro, divide y vencerás. Entonces, yo no quería... No, no, la verdad... Yo le hací el comentario, no pensé que la gente iba a reaccionar así tan rápidamente antes de que se sepa lo que iba a decir. Pero, usted dice que la gente ya tiene su propia película. Y eso es porque no lo ha aclarado todavía. Sería bueno, tal vez, que nos empiece a contar qué es lo que tiene así a John Alex. Porque John Alex dice que él no se preocupa. Pero yo creo que sí. Lo veo molesto. Usted nunca está molesto, ni calladito, ni nada. No, creo que... ¿Cómo no va a estar molesto? Tengo mis sentimientos, tengo mi forma de ser, también soy molesto, también me río, pero... ¿Usted cree que Nico se está aprovechando de su fanática? Usted lo dijo, por eso le pregunto. Para estar seguros. No va a decir absolutamente nada ya. O sea, ¿usted prefiere no decir nada porque el que calla otorga? Que lo digan todos, que no va a decir nada. No tiene miedo. Nada de lo que pueda decir Nicolás lo asusta. Miedo al de arriba. O tiene miedo de que Nicolás hable y hable de más y no quiere hablar por eso mismo. Para no quedar como lechón. Por decirlo de una manera top. Sweet. Bueno, usted se ríe. Y esto es como... Es así. Usted tiene... El sartén por la manga. Por el mango es, no por la manga. Que no cocino. O como dicen, el caballo por la cola. Claro. El toro por los cuernos, la jirafa por el cuello. Como usted quiera decirle. Pero tiene a John por la paja. ¡Ay, ay, ay! ¡Se le está quebrando la sonrisa a John Alex! No diga que no, porque aquí le estamos observando cada uno de esos movimientos. Todavía sin nada que decir. ¿Saben qué? No, no, espérate, espérate, espérate. Te voy a hacer una presentación. Luna, ponme música como de concurso de los sesentas. Los setentas. No sé, es como que es antiguo, así. Prepárense, sí. No, ya. ¡Para, para, para! Oye, oye. Daño, daño. Eso es los setenta. Eso es los siete. Es más atrás. Ponme algo con más ritmo, más rock and roll puro. Ponme algo así como cuando cantamos lo de la ruleta, cuando antes había ruleta. Vamos, vamos, linda. Ahora sí. Eso es los ochentas. Eso son los ochentas. Calareale la canción, por favor. Más atrás. Algo como... ¡Tapoco, tampoco! Yo sé que tú puedes, vamos, no importa. Bueno. ¿Saben qué? Prepárense, señores, porque en este momento vamos a jugar nada más y nada menos que... Y cuando yo hago así, ustedes entran, ya. Esto es así como... ¡Ajajajay! Entonces, en este momento vamos a jugar nada más y nada menos que... ¡Ponle la cola, John! ¡No! ¡El rabo de paja, John! ¡El rabo de paja! ¡Es el rabo de paja! ¡Me encanta! ¡Ahí está! Y dice... Dame audio, dame audio. Ya está, chicos. Ya saben lo que tienen que hacer. Y ojo, que hay un premio. Hay un premio muy especial. Tienen una cena para dos. Oye, pero aquí... Se parece más a Fercho. Sí, le hicieron la rinopastia. No, era cuando usted ingresó, que tenía otro peinado, tenía otro look separado diferente. Yo también puedo jugar. Quiero unirme también, yo también... ¿Usted se quiere poner su rabo de paja? No, yo también quiero unirme a esto. No puedo unirme. Ay, que vaya primero, le dice Nicolás. John, usted es el anfitrión. Usted es el... ¡Eso! Y ahora sí, esa era la... Esa era la can... Esa era la canción. Esa era la canción. ¡Qué gracia! Ya, no. Ya. Ya está. Atrás, atrás. Mueve, mueve, mueve. Otra vez, va. Ya, ya. Yo te la traigo, ya. Vamos. Mueve para allá. Mueve para allá, mueve para allá, mueve para allá, mueve para allá. No, si yo no presento bien, no voy a presentar. A mí me pagaron por animar y yo voy a animar bien. Vamos. Ahora sí, prepárense, señores. Porque esto es... ¡Volver el rabo de paja, John! Tenemos de premio nada más y nada menos que una cena. Estamos listos. Prepárense. Y ya lo saben, esta noche alguien te trae rabo de paja. Vamos con el primer participante al sistema. Se llama. ¡Fercho! ¡Fercho viene de la florida! Pero hay que darle las vueltas. Póngase, póngase. Míralo. Ahí está, ya encontré. Ya lo encontramos. Muy bien. Póngase, póngase. Vamos, vuelta. Rapidísimo. Cuatro vueltas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, ya, ya. Ahora sí. Tienen tiempo, tienen tiempo justo para buscar. Ahora. Ahí está. Está corriendo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Frío, 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 frío. Frío, le digo que es frío. Todavía no. Caliente, caliente, caliente. No puede tocar. ¡Oh! Casi. Súper, oiga, no está viendo. No puede despegar. Ok, muy bien. Este es el de John. El de Fercho, perdón. Cerca del rabito. No, no se ganó la cena para dos. Voy a despegar. Vamos con la siguiente. Es Renata. Venga. Vamos, Renata. Increíble. Póngase bien, cuidado con Mel. Renata. Perfecto. Parece mi pequeño pony eso. ¿Por qué sirve a Renata Senar? Una, dos, tres, cuatro y listo. Ahí está. Muy bien. Búsquelo. Lista. Fría, fría, helada, helada. Ahí está, puede ser tu oportunidad. Ahí está mejor. Cuidado. Cuidado, hay un hueco. Siga, 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 siga. Cuidado. Hay un hueco, cuidado. Siga, siga, siga. Está a punto de llegar. Ya, cuidado con tocar. Directo a ponerle la cara. No puede tocar, no puede tocar. Ay, 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 ay. Y. Bueno. Ahí quedó. Mija, no te llevas ni un postre. Más lejos todavía. Por aquí, más lejos. Más lejos. Muy bien. Aniquilada por Fercho. Siguiente, Tufiño. Fernando Tufiño. Venga, póngale la colita a su amigo. Ahora sí, amigo. Agarre muy bien. Vamos, Arwen. Uno. Voy, cuidado, que el experto es salir volando. Tres. Cuatro. Ya. Oye, no, para allá no es. Me maríe para allá. Frío, 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 frío. Siga, camina. Largo, largo, largo. Eso. Cuidado, cuidado, cuidado. Ey, ey, ey. Para el otro lado, para el otro lado. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ya, cerquita, caliente, caliente. Derecha, la otra, derecha, la otra. No. Vamos. Ya. De recto, recto, recto. Ahí, recto, recto. Rápido, rápido, que le falta mucho. Más, más, más. Eso. No, no, para atrás, para atrás, para atrás. Eso. Retro, retro. Siga, siga, siga. El tiempo está por acabar, amigo. Oye, oye, me estás apuñaleando. Quíllese por la voz. Eso. Cuidado. Es de la misma manera, pero del otro lado. Eso. Siga, siga, siga. Ay, Dios mío. Este ni para llevarse la sorpresa en las cantines. Dos, uno. Ahí está, cuidado. Liempo. Me acabó. Me estuvo súper cerca. Pero tú al original. Cerquita. Gracias, Tufiño. Ibas al original, pero bueno. Siguiente es Lucho Fahí. Luchito sí va a querer llevarse el premio. Vamos, Lucho. Cena para doles. Y comida gracias, Lucho. Y lo que sea, vamos. Uno, dos, tres. Oiga, pero cada vez se va más allá. Ya, listo, 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 listo. Muy bien. Ahora sí. Siga, largo, 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 largo. Izquierda, izquierda. Así. Para el otro lado. Eso, muy bien. Para el otro lado. No, no. Eh, eh, eh. Este, puede ser descalificada. Las personas que hablen son descalificadas. Ah, caliente, caliente. Caliente, caliente. Por ahí, sí, ha dicho. Caliente, 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 caliente. No puede tocar. Ahí está, ya, ponga el rabito. Bueno, ya está. Lance, lance. No, pues. No. Ah, está tocando la medida. Eso. Oh, casi. Cerquita. Casito. Pero, como dicen. Ahí, ahí, con Fercho. Siguiente. Vamos. Siguiente es... Justy. Es Piri González. Hey, hey. Oh, me encanta. Siguiente. Y vamos a pegar toda la colación. Vamos, póngate. Vamos. Haga trampa, cuidado. Este, mija, ya tienes que venir preparado. Vamos. La vuelta, la vuelta. Tres, cuatro, cinco, seis. Ya, listo, ya. Ya, se fue. Ya, listo, ya. Ya llegaste. Ahí estaba bien. No, ya, se fue helada. Vamos, vamos. Se está congelando. Fría, fría, fría. No, no. Ya, casi, casi. Siga, siga, siga largo. Eso. Derecho. Ahí está. Cuidado, hay un vidrio, cuidado, hay un vidrio. Cuidado. Ey, ey. Para el otro lado. Ahí está, ya. Ahora sí, atímele. Cuidado. Vamos, lance, lance. Casi, no, ya deje ahí. Ya deje ahí, lamentablemente. Escúchale. Está aquí, señores. Aquí tenemos el primer grupo por ahora. Ninguno ha acertado, mi querida Mitch. Todavía no pasa nada por aquí, pero más adelante vamos a ver cuál de los chicos es el que más se acerca y se lleva la cena. Para vos. Envolve el rabo de paja a George. Se viene el reto foto sexy. Qué guapos y qué guapas están las chicas. Lindísimos todos. Vamos a ver cuál de ellos gana porque será bien complicado. Por ahora, Mario Vélez, prepárese. Mario Vélez viene directamente desde Puerto Rico. De todo el ritmo. Eso, vamos. No, 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 no. Venga, vamos. Vamos. Y ya llegó. Va, va, va. Una más. Es que es nuevo, es nuevo. Ya, listo. Vamos. Vamos. Frío, helado. Ya, caliente, caliente. Caliente. Siga, siga, siga. Va bien. Eso. Siga caminando. Bueno, ya. Ay, Dios mío. Un pasito más y latina. Y ya, bolsa. Cerca, cerca. Vamos, vamos. Dios mío, listo. No. Señores, señores. Pero tiene que moverse. A ver, no, esto me gusta porque esto es como, espérate, espérate. Esto es como, a mí me encantan los programas concursos porque cuando uno cree que ganó gusto, no ganó porque faltaba algo. A ver, vamos a revisar. Vamos a tomar distancia, está. Está. No vale porque no toco campana. Déjeme decirle que, no, se pasó el tiempo, se pasó el tiempo. Amigo, es que la estatura, no, no, lo que pasa es que no sabíamos que la estatura mínima era metro cincuenta y siete. Entonces, no puede jugar porque si no, ya no había. No, mentira, mentira. Por ahora, usted es el ganador. Pero, por el momento. Por el momento. Espérate, párate, párate, a ver, párate. Yo también quiero intentar. Por eso, si usted juega, se va, se gana una cena. Y la cena es para dos personas, pero como ya ganaron dos, se van para cuatro y comen dos platos. Ok, vamos, Nicole. Es el turno de la gatita naranja. Nicole, venga, usted es la siguiente. Venga, su rabo de paja. Vamos, Nicole. Para que vayas a comer con bombúa, bombúa, bombúa. La vuelta, la vuelta. Ah, la vuelta. La vuelta. Una, dos, tres, cuatro. Listo, ya. Es mareo. Bien que te vas a alta gala y no andas quejándote. Vamos. Vamos, Nicole, estás súper cerca. Vamos. Y ya, aquí. ¿Con quién querrá irse de cena, Nicole, si se lo gana? Uy, no. Ya, dele, dele, dele. No, no, usted sabe que... No, no, descalificada. Pegó tres veces, descalificada, descalificada. Sabía. No, no, por la paso te va, te va, te va. Te va, te va, ya. Te va, te va, te va. Tenga, tenga la cola ahí de su amiga. Y mira nada más de quién es el turno. ¿De quién? El que le va a poner verdaderamente el ramo de paja a John Allen. Sí, y ya llegó, y ya está aquí. Listo, colóquese. Y ya llegó, y ya está aquí. Ay, me encanta, esta es la que cantaba. Un día llegó Nico y dijo que tenía un poco de rabo, pájate, John John. Vamos, prepárate. Vamos. Y a colar, ya. Ay, Dios mío. El rabo de paja John. Tendrás que colocarlo. Frío, helado, congelado. Ya, sigue caminando. Colócaselo en este momento. Cuidadito porque después yo no miento. Está, está, está. Este niño está más perdido. Ay, sigue camine, camine, camine. Para el otro lado, para el otro lado. No. Rabo de paja. Eso, eso. Siga. Derecha. Camine. Recto, 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 recto. Rrravo de paja John. Y tocar un poquito. Un pasito más y la tira. ¡Uh! Esto. Listo. Nicolás. Déjeme decirle que verdaderamente Nico parece que sí le va a poner el rabo de paja John Alex. No, pero por ahora tengo que decir algo. Sí, sí, no. Hay que decirlo. Mejor estuvo el de Mario. Estuvo más centrado. Estuvo Mario. Por ahora va ganando. Usted va al segundo lugar, Nicolás. Cristina, vamos a ver. Vamos a ver si te ganas. ¿A qué? Tú chilo y me decís. Vamos a ver si ya se ganan plata para que se ganen en verdad los dos el plato. Vamos. Cristina. Él está adieta, yo me como su plato. Vamos, vamos. Vamos, Cristina. Igual no tenía con quien era la cena. Igual era como los dos. Vamos. ¡Uy! Ahí está Cristina. Vamos. Qué lindo. No, no, no. Me da como miedo porque es que está flaquita ella. Muy delicadita, como que se quiebra. Cuidado, no te vayas a marear. No sé si dale vuelta así nomás. Eso, eso. Vamos. Vamos, ahora sí. Ay, qué linda. Vamos. Listo. Siga. Río. De frente. Ahí. Ahí está ya. Solo viene recto, derecho. Eso. Gánate la cena. Ahí, 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 ahí. Gánate la cena. Ahí. Atrás, en medio, arriba, derecho. Colocada ya. El rabo, ¿qué pasa? No. Es como cerquita. Teter Ronquillo es la siguiente. Y Teter Ronquillo se gana la cena para dos y se come los dos platos ella sola. Tenga para allá. Ella quiere cenar solita. Ya, a ver. Ahí está. Ahí está. Y vamos, ya. Vamos, Teter. Y dice. Vamos a dar la vuelta. Ven, Teter, vamos. Ya, basta. Vamos, como si fuera Montaña Rusa en Orlando. A darte la vuelta. Vamos. Con lo que ramos. No, 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 Teter, vamos. A la corazón me suelta. Frío, 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 frío. Mira a la izquierda. Vamos, Teter. O a la derecha, a donde quieras. No, ¿qué está haciendo? A ver, Teter, no es la gallinita ciega. Te equivocaste el juego. Siga, siga, camine, camine. Siga la voz, siga la voz. Vamos. Y dale, Teter, dale, Teter, dale, Teter, dale, Teter, dale. Para el otro lado, para la izquierda. A ver, primero que es rabo, no copete. Entonces va a pegar así su copete. Esa es Shakira. Ahí está, vamos. Ahora sí, tenga para acá. Vaya. Ay, ahora viene John Mono. Esa es la vueltita, es la vueltita. La vuelta, la vuelta, míralo. Chicos, los encargados en darle la vuelta son... Tufiño John. Vamos. Pobre, Teter. Dale ya y la vuelta hoy a John, John Mono. Vamos. Vamos a dar una vuelta. Más rápido, más rápido, más rápido. Ya, ya está. Vamos. Siga, siga, siga. Dale. Voy. Y la vuelta. Oye, ¿cómo está? ¿Qué trampas? ¿Qué miras doy? Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Se va a la piscina. Lázalo. Muy bien, ahora sí viene Luli, me encanta Vamos Luli, tenés que ponerlo en el rabito Vuelta, vueltita Me encanta, tuve que haber nacido en los 60 Listo, vamos para el otro lado Luli, para el otro lado Vamos Luli Ahí está, para el otro lado, izquierda, izquierda A la izquierda, izquierda Colócalo, dale Luli Para atrás, para atrás, eso, ya, llegó Vamos Luli, no te voy a tocar, vamos Tienes que lanzarlo de una, lanzalo Vos le estás dando la bendición Ya, ahora Señores, esto quiere decir que el ganador es Mario Se lleva el premio de Pon el rabo de paja A John ¿Dónde retiro el split? En la cafetería Era una cena Pobrecito Señores, señores, señores Esta es la alegría que se vive esta noche De combate ¡Escucho! 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 Gracias por ver el video.